personal autorizado con carlos yohan y qué onda mi gente sean bienvenidos a su sección favorita hablando de tenis hablando de sneakers el día de hoy como pueden ver el título no vamos a estar hablando de un par de tenis en específico así vamos a estar hablando de un par de slides de chanclitas de sandalias como le quieran llamar vale la pena o no vale la pena las 10 slides en pleno 2023 estamos ya en verano 2023 se vienen días calurosos se vienen momentos fuertes de calor pues la pregunta es vale la pena o no vale la pena las 10 slides en pleno 2023 primero para resolverles esa duda vamos a hablar de dos modelos que tengo aquí y en base a eso vamos a poder concluir si vale la pena o no tenemos aquí dos modelos saben que son iguales la única diferencia es el color way tenemos el color way onyx de su última entrega y tenemos el color pure que viene siendo un colorcito beige de entregas anteriores estos son del último release estos son después del release que hubo en su momento y vamos a checarlos y vamos a ver en pleno 2023 vale la pena como pueden ver las 10 onyx pues son bastante comunes bastante normales son las 10 slides negras en su totalidad tirándole a gris mate en esta ocasión tienen un acabado como rugoso que no recuerdo del release pasado saben que vienen en una composición de goma eva imagino que éstas se generan con inyección de espuma porque se puede ver su parte inferior y su parte superior pues en una unión en esta zona de lo que viene siendo su media suelo pues vamos hablando de la comodidad vamos a sacar las dos y vamos a hablar de su comodidad en específico estas son las onyx estas son las pure si las ven un poco maltratadas es porque éstas ya son de uso éstas son de su servidor y como pueden ver vienen en un color beige con una textura también externa bastante rugosa y sinceramente debo decir que a ver ambas algo que quiero checar es si ambas son hechas en china y algo que quiero comentar es para la gente que no tiene un par todavía éstas vienen únicamente números completos y vienen a prox a veces hasta una talla reducidas dependiendo de su color wey y de su entrega pero generalmente vienen una talla reducidas o media talla reducidas así es que si eres número medio hay que subirle una o un número o una y medio estas son los pueden ver son bastante similares como les digo pues no varían bastante de hecho éstas son el mismo número no varía su textura su rugosidad lo que estoy notando ahorita en éstas que ya son un poquito más usadas y éstas son totalmente nuevas es que su firmeza también varía me imagino que debe ser por el uso totalmente relacionado al uso pero sinceramente tengo que ser completamente honesto con ustedes este es el calzado yo tengo varias sandalias soy fanático porque porque veo una zona que que hay bastante calor que hay costa que hay playa y soy bastante fanático entonces éstas ya tienen a prox pues no me las pongo tanto no tampoco no voy a mentirles las pongo en su mayoría para estar en la casa pero a prox tienen probablemente unos 6 8 meses de uso se ven bastante conservadas pueden ver la comparación y hablando del precio pues éstas tuvieron un retail de 1599 aquí en méxico todas me parece que todas si no es que hubo un retail un poquito más bajo anteriormente pero actualmente el retail fue de 1599 o 1499 corríganme en los comentarios si estoy equivocado ahorita el precio de reventa de las pure de las bone de las glow green incluso se encuentra bastante elevado debido pues a que tienen una alta demanda las que pueden conseguir a un precio menor en reventa pues obviamente se sabe que en reventa porque no las van a poder conseguir retail muy difícilmente de las onyx y de las azure que son exactamente unas idénticas pero color azul está bastante digamos conservado ahorita prox puedes conseguir éstas en reventa dependiendo obviamente tu talla desde unos 2200 2300 hasta 3000 3200 aprox las que son las onyx y las azure te digo si te quieres ir por un color beige o hueso como las bone como las pure como algunas otras que salieron antes si te vas a ir de 3300 para arriba entonces vale la pena aquí va la respuesta es un vídeo rapidito vale totalmente la pena porque porque ahorita puedes conseguir éstas a un precio que está bastante accesible suponiendo que la reventa haya sido 1599 que la consigas en 2300 2500 aproximadamente 1000 pesos arriba del retail es bastante bastante buen precio bastante buen deal las puedes conseguir este en cualquier talla básicamente las onyx y las azure y va a ser un calzado que te va a dar confort y estabilidad te va a dar pues bastante descanso a tus tobillos y a tus rodillas te lo digo como fisioterapeuta sinceramente lo recomiendo ampliamente para el uso diario no te la recomendaría para el uso en pavimento o en la playa porque al tener estas ondas a pesar de que tienen buena atracción podrías este dado su material que es bastante esponjoso perder el control e incluso me imagino que altas temperaturas este material tendría a o tendría a derretirse sobre todo si estás en una zona calurosa del país como puede ser mexicali y juana puede ser sonora chihuahua no te la recomiendo para el pavimento para andar caminando en la calle sin embargo si te la recomiendo para estar muy cómoda en tu casa o para salir a lo mejor a una albercada algún evento que sea pues nada formal si te la recomiendo estas incluso las puedes utilizar con pantalones la verdad la comodidad que tienen en tiempo de frío las puedes usar con calcetas eso sí te digo te vas a tener que ir una talla y media arriba de tu talla y sinceramente no te vas a arrepentir les vas a dar un uso bastante duro bastante fuerte las vas a poder traer contigo si acaso un par de años y no van a perder su forma ni te van a quedar mal entonces te las recomiendo ampliamente la respuesta es sí si las puedes conseguir y obviamente dejándoles abiertos los canales se sabe que tenemos una página que se encarga de distribuir todo esto conocida como baja baja y un bajo hype 95 ahí vamos a estar manejando este tipo de productos si no lo sigues todavía ve a seguirnos espero que este vídeo te haya gustado te ha sido informativo y te hayas decidido por cualquiera de estas o si quieres ir por otra adelante te recomiendo también que puedas checar tus precios en stock ex para ver más competitividad en el mercado y que las puedas obtener al mejor precio para tu bolsillo así es que yo fui carlos ulloa esto es todo por este vídeo espero que te haya gustado si es así dale like compártelo con tus amigos vamos a estar haciendo más vídeos de sneakers y de otras cosas relacionadas al mundo del hype no tengo mucho nada más que agregar espero que te haya gustado sale bye i 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